Buenos días a la ciudadanía del Cantón Lamaná. En realidad me siento muy agradecida, primeramente con Dios y luego con la familia Ondol. En primer lugar, sus administradores aquí, que hace cabeza el señor Rubén Cuyo, aquí en el Cantón Lamaná, estamos en este momento recibiendo la segunda terapia del día, porque primeramente entramos a las camas calientes, de piedras calientes y luego este es el complemento de la terapia. Yo invito a la ciudadanía del Cantón Lamaná que vengan, que se integren o que compren las camas que en realidad son muy útiles, muy útiles para su familia, para la salud de cada uno de nosotros. Desde el mes de enero que he asistido, pues, he tenido muchos beneficios. En primer lugar, estoy venciendo a la obesidad, porque ustedes saben que la obesidad genera diferentes enfermedades y destruye nuestros órganos. Pero gracias a estas camas milagrosas del doctor Ondol y de igual manera la multifunción, la cama A7000, que totalmente es el complemento para la terapia. Entonces, me siento tan agradecida porque he mejorado mi sistema de salud de 117 kilos, estoy con 94 kilos. Esa es la alegría y les invito a la ciudadanía que vengan a ser parte de estas terapias, que realmente nos está dando salud. Esta es la agüita alcalina, la que tiene los minerales, las que nos ayudan a eliminar todas nuestras toxinas, a limpiar el hígado graso, a limpiar nuestros riñones, a tener mejor circulación de la sangre. A los hipertensos, que vengan, que se integren, que ya dejen de tomar pastillas. Yo ya no tomo pastillas para la presión. Y les invito, hagan la prueba, adquieran la cama doctor Ondol y van a tener sus grandes beneficios. Invitados toda la ciudadanía del canto a la maná. ¡Viva doctor Ondol! ¡Saludos! Y bienvenidos al primer aniversario. ¡Brindemos salud! ¡Salud! Yo vine por la inculcación de una amiga que me dijo, Vivi, lleve, lleve a su mamá la maná, que son unas terapias muy buenas. Allá a su mamá se le va a sanar. Con mi mamá estamos tardando un poquito porque la enfermedad de ella es muchos, muchos años, que ha avanzado. Son más de 30 años la diabetes. Todos los males que ella tenía, yo también los tengo. A mí me dolía todo mi cuerpo. Aquí están las pruebas. Pero ahora, gracias a las piedras calientes de la cama, se está recuperando todo mi cuerpo, todo. Y ella siente una alegría al venir aquí los martes y los viernes que nosotros venimos por lo que es el ALT 7000 y las terapias de abajo. A mí me ha funcionado muchísimo. Yo tomaba cinco pastillas que me las recetó el traumatólogo. Tomaba la paracetamol. Como uno toma muchas pastillas, le mandan, para como controlar el estómago, se me va el nombre, una picazón que yo tenía inmensa. Esa picazón, gracias a las piedras calientes, a mí se me ha desaparecido todo. Ahora estamos combatiendo mi dolor en los talones. Yo tengo, no sé qué será, porque ya no quiero visitar médicos, porque siempre me mandan muchas pastillas y ya solo tomo una, la de la diabetes. Cinco pastillas tomaba, solo tomo una. Gracias al doctor Hondo. Gracias por tener esta bendición aquí en la Maná. Yo vengo de Quevedo con mi mamá. Ay, gracias. Te odio, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos. Dios está desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la oscuridad. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido bueno. En mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la punta de ti Dios